Si no te conforma mi forma de vida, si no te convence mi modo de ser. Si quieres a un hombre, o quieres ser libre, tienes la palabra, te quiero escuchar. O me voy, o me quedo, me das todo o nada, o me odias, o me amas. Eso lo sabes tú, solo tú. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora. Si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleta. Solo estoy esperando, lo que me digas tú, si no te conforma. Mi forma de amarte, si no te convence vivir para mí. Si no estás segura, que sientes cariño. Si quieres pensarlo, lo puedes pensar. O me voy, o me quedo, me das todo o nada, o me odias, o me amas. Eso lo sabes tú, solo tú. O me voy, o me quedo, yo no soy un adorno, lo decides ahora. Si me quieres o no, ahí está la puerta, aquí mi maleta. Solo estoy esperando, lo que me pidas tú, solo tú. O me voy, o me quedo.